El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y analista político Mauricio Díaz dijo que el 11 de noviembre se vence el plazo en que la misión de alto nivel del organismo regional presentará su informe ante el Consejo Permanente sobre las gestiones que han realizado para ayudar a Nicaragua a encontrar una solución a la crisis. Se están alineando una serie de circunstancias alrededor de nuestro país. El 11 es el plazo de los 75 días que emanó de la 49ª Asamblea General de la OEA. Además, por fin los europeos hablaron de que aprobaron un marco, una ley, un protocolo para eventuales sanciones a personeros del régimen. Los nicaragüenses sentimos que la comunidad internacional va actuando lentamente pero la realidad es que no hay mecanismos más expeditos para atender las situaciones de países del planeta donde a veces vemos actividades o actos de genocidio o matancinas de seres humanos. El planeta está conmocionado, convulsionado. El exdiplomático manifestó que el gobierno de Daniel Ortega apuesta por alargar la crisis hasta las últimas consecuencias por mantenerse en el poder sin escuchar el clamor popular. Pareciera a veces y nos desesperamos todos porque no encontramos una respuesta más que llene, que satisfaga las expectativas de la población y todo indica que vamos a una prolongación de esta crisis. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha aferrado al subcontrol policial y militar del país. Lo que se viene hundiendo es la economía nacional, sin lugar a dudas, y los nicaragüenses somos los que vamos a pagar las consecuencias del mal manejo de la política interna e internacional del gobierno Ortega y Murillo. En resumen, pienso que después del 11 de noviembre podemos ver señales más específicas, más concretas para presionar a este gobierno a que rectifique esta posición de intransigencia y que vuelva al diálogo y que se señale una ruta para la democratización del país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.